Hola, hoy vamos a hablar de otro tema matemático que es muy interesante conocer en las maratones de programación. Esta es la potenciación. ¿Cómo sabemos? Pues si elevamos un número a una potencia, por ejemplo, 4 al cuadrado, es lo mismo que hacer 4 por 4, que pues es igual a 16. Si tuviera sido 4 al cubo, pues va a ser 4 por 4 por 4. Y esto va a ser igual a 64. Y pues si seguimos elevando potencia, simplemente va a ser seguir agrandando la cantidad de términos que tiene la operación. Si era al cubo, es decir, a la 3, pues voy a tener 3 veces el 4. Si hubiera sido a la 20, necesito 20 veces el 4. Sin embargo, cuando las potenciaciones crecen mucho, por ejemplo, si hubiera tenido 4 a la 2000, pues realizar esa operación de 2000 veces, multiplicar el 4 puede no resultar ser lo más óptimo. Y si no es 2000, sino un número aún más grande, pues definitivamente esto nos puede resultar bastante, bastante costoso. Entonces, para eso existe la potenciación binaria, que es simplemente una forma de utilizar el paradigma de dividir y vencerás dentro de la potenciación. Entonces, ¿qué hacemos? Yo por defecto sé que si n era igual a 1, o sea, si estoy elevando cualquier número a 1, es lo mismo que tenerlo a él mismo. 4 a la 1, pues es 4. Entonces, cuando n sea igual a 1, simplemente voy a tener x sin más. No necesito seguir operando. Pero ahora, si n era mayor a 1, pues pueden darse dos casos. Que ese n sea par o que sea impar. ¿Qué pasa cuando n es par? Por ejemplo, tenía 4 a la 4. Es lo mismo que yo tuviera 4 a la 2 a la 2. Es decir, a la n medios, el número original de n que tenía, dividido en 2, y eso lo elevamos al cuadrado. Pero así vamos reduciendo la complejidad a la mitad. Ahora, si n es impar, no tengo una fórmula directa como la anterior. Pero, pues sí sé que puedo restarle 1 a la potencia. Entonces, si tenía 4 a la 4, puedo hacer 4 a la 3. Y eso lo multiplico por el mismo x, en este caso por 4. Y de esa forma voy a resolver los impares. Si llevo a cabo este proceso dentro del código, pues me va a resultar mucho más cómodo. Pues miremos por qué. Por ejemplo, si tengo 2 a la 14. Ya lo he precalculado, se queda 16384. Lo normal sería que escriba 14 veces el 2 multiplicándose. Pero podría simplemente decir, 14 es par. Por tanto, es lo mismo que tener 2 a la 14 medios, es decir, a la 7. Y esto lo elevo al cuadrado. Ya lo he hecho en este paso. 2 a la 7 al cuadrado. ¿Qué pasa ahora? Tengo 7 que es impar. Entonces, recordemos cuál era la norma. 2 a la 7 menos 1. Es decir, 2 a la 6. Y eso lo voy a multiplicar por 2. Es justo lo que tengo en este paso. Como ya lo he llevado elevado al cuadrado, sigo manteniendo el cuadrado. Y eso voy a seguir realizando. Ahora el exponente que tengo es 6. El 6 es par, puedo decir que es 2 a la 3 al cuadrado. Justamente lo que tengo aquí. El 3 también puede hacer el mismo proceso. Como es impar, pues va a ser 2 al cuadrado por 2. Lo que tengo en este paso. 2 por 2 al cuadrado. Aquí, pues puedo seguir llevándolo hasta la base. Ya sabemos que como 2 es impar, pues va a ser lo mismo que 2 a la 2 dividido en 2. Es decir, 2 a la 1 al cuadrado. Pero, pues, sería innecesario decir 2 a la 1 al cuadrado. Ya sé que 2 a la 2 es simplemente 2 por 2. Entonces, cada vez que llegue al cuadrado ya puedo empezar a operar. 2 a la 2, pues esto es obviamente 2 por 2, que es 4. Ahora, pues, resuelvo la multiplicación. Tengo que 2 por 4 es 8. 8 al cuadrado va a ser lo mismo que 8 por 8. 64. Que lo multiplico por el 2 que llevaba pendiente. 128. Y 128 al cuadrado va a ser igual a 16.384. ¿Cómo lo ven? Esto lo logramos resolver en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pasos. De la forma tradicional hubieran necesitado 14 pasos. Aquí pareciera ser algo simple. De 8 a 14, pues no hay mucha diferencia. Y menos cuando los computadores hacen miles de operaciones por segundo. Pero, en realidad, cuando el número no es 14, sino el exponente es muy, muy grande, la diferencia va a ser radical. Esto va a estar en el orden logarítmico, mientras que el original va a estar en el orden n. Por tanto, realizar exponenciación binaria sí resulta muy, mucho más rápido para poder realizar este tipo de operaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Si el exponente que me han dado es muy grande, posiblemente el número se va a desbordar. Recuerden que las potenciaciones son una operación que crece muy rápido. 2 a la 16 ya va a ser un número grande. Y si tengo 2 a la 32 va a ser muchísimo más grande que 2 a la 16. Y así sucesivamente. Si la potencia no era 2, sino era, por ejemplo, 10.000 a la, no sé, a la 100, ya ese número no cabe en un entero ni cabe en un long. Por tanto, cuando pasan estas cosas, que son números demasiado grandes, puedo mezclar este método que yo acabo de realizar de la potenciación binaria con las propiedades del módulo aritmético que habíamos visto anteriormente. Entonces, como lo que voy a estar haciendo son multiplicaciones, en cada paso voy a aplicar la propiedad multiplicativa de la división. De esa fórmula lo que yo voy a calcular es un x a la n módulo m. Si no, pues obviamente se va a salir del rango de números válidos muy rápido. Al tener el módulo m, en cada paso voy a estar aplicando la propiedad del módulo para la multiplicación y de esta forma voy a dar la respuesta en un tiempo logarítmico. Muchas gracias.